Cinco monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro Cuatro monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos, tres Tres monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y al doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno, dos Dos monitos saltando en una cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Uno Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo Pon esos monitos directo en la cama Había diez en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había nueve en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había ocho en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había siete en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había seis en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había cinco en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había cuatro en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había tres en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había dos en una cama Y el pequeño dijo Dense la vuelta Dense la vuelta Dense la vuelta Todos se dieron la vuelta Y uno se cayó Había uno en una cama Y el pequeño dijo Buenas noches Buenas noches Este cerdito Fue al mercado Este cerdito Este cerdito Lo olvidó Este cerdito Comió carne Este cerdito No Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Este cerdito Bajó por la calle Este cerdito Rodó Este cerdito Este cerdito Come mucho caramelo Este cerdito No Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Este cerdito Fue al mercado Este cerdito Lo olvidó Este cerdito Comió carne Este cerdito Este cerdito Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino Este cerdito Corrió muy rápido Este cerdito Se sentó Este cerdito Salto muy alto Este cerdito Dijo adiós Y este cerdito Se fue llorando Todo el camino De ti marín De doping wey Sujeta un tigre Por el pie Si grita Entonces déjalo ir De ti marín De doping wey De ti marín De doping wey Sujeta un tigre Por el pie Si grita Entonces déjalo ir De ti marín De doping wey De ti marín De doping wey Sujeta un tigre Por el pie Si grita Entonces déjalo ir De ti marín De doping wey De ti marín De doping wey Sujeta un tigre Por el pie Si grita Entonces déjalo ir De ti marín De doping wey De doping wey De doping wey Diez botellas verdes Coagando en la pared Diez botellas verdes Coagando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre nueve botellas verdes Coagando en la pared Nueve botellas verdes Coagando en la pared Nueve botellas verdes Coagando en la pared Si a una botella verde Le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Ahora ningún boteo verde es colgando en la pared ¿Estás feliz hoy? Bueno, cantemos una canción feliz con el super camión Dan Si eres feliz y lo sabes, pestañea Si eres feliz y lo sabes, pestañea Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, pestañea Si eres feliz y lo sabes, choca las ruedas Si eres feliz y lo sabes, pestañea Si eres feliz y lo sabes, pestañea Si eres feliz y lo sabes, pestañea Si eres feliz y lo sabes grita hurra Si eres feliz y lo sabes grita hurra Si eres feliz y lo sabes que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes grita hurra ¿Te gustó? Entonces cantémosla otra vez Si eres feliz y lo sabes pestañea Si eres feliz y lo sabes que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes pestañea Si eres feliz y lo sabes choca las ruedas Si eres feliz y lo sabes choca las ruedas Si eres feliz y lo sabes que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, choca las ruedas Si eres feliz y lo sabes, suena el claxon Si eres feliz y lo sabes, suena el claxon Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes Si eres feliz y lo sabes, suena el claxon Si eres feliz y lo sabes, grita hurra Si eres feliz y lo sabes, grita hurra ¡Hurra! Si eres feliz y lo sabes, que se sepa en todas partes. Si eres feliz y lo sabes, grita ¡Hurra! ¡Hurra! Adiós, niños. Vuelvan pronto a jugar con el supercamión Dan. ¡Hey, chicos! ¿Qué tal? ¿Queréis ver algo fuerte? Pues aquí estoy, soy Dan el Monster Truck. Nos gusta, basta todo bajo las ruedas. Y no nos importa lo que queda. Nos gusta como suena al crujir el metal. Y mini coche escena. Nos gusta aplastar todo bajo las ruedas. Y no nos importa lo que queda. Nos gusta como suena al crujir el metal. Y mini coche escena. Somos los Monster Trucks. Somos los Monster Trucks. En la carretera, correr y rodar, rompiéndolo todo sin parar. Autobuses, furgonetas, solo importa si hay motor, caravanas o hasta un avión. En la carretera, correr y rodar, rompiéndolo todo sin parar. Autobuses, furgonetas, solo importa si hay motor, caravanas o hasta un avión. Somos los Monster Trucks. Somos los Monster Trucks. Miradnos competir, obstáculos saltar, para la carrera ganar. Parecemos enfadados intentando huir. Tan solo nos queremos divertir. Miradnos competir, obstáculos saltar, para la carrera ganar. Parecemos enfadados intentando huir. Tan solo nos queremos divertir. Somos los Monster Trucks. Somos los Monster Trucks. Veo oveja negra, tiene usted lana. Sí o sí, tres sacos mañana. Uno para el amo, uno a la dama. Y uno para el niño que vive en esa casa. Y uno para el niño que vive en esa casa. Veo oveja negra, tiene usted lana. Sí o sí, tres sacos mañana. Uno para el amo, uno a la dama. Y uno para el niño que vive en esa casa. Caminando por la calle, por la calle, por la calle. Un buen amigo encontré. Hola, hola, hola. Riga, riga, jig, jig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos. Riga, riga, jig, jig y nos vamos, hola, hola, hola. Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos. Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola. Saltamos alto y bajamos, y bajamos y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga, riga, yik, yik, y nos vamos, y nos vamos Riga, riga, yik, yik, y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrace a papá Abrace a papá, abrace a papá Bese a mamá y abrace a papá Hola, hola, hola Riga, riga, dig, dig Y nos vamos, y nos vamos Y nos vamos Riga, riga, dig, dig Y nos vamos, hola, hola, hola Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió Witsi, witsi araña Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió Witsi, witsi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia Y se la llevó Luego salió el sol Y la lluvia evaporó Y witsi, witsi araña De nuevo se subió Y la lluvia evaporó 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 Gracias.